¡Yeah! ¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos hoy? En el vídeo de hoy, que es lunes, vamos a hacer prueba a tu aldea, ¿vale? Como ya aquí estáis viendo, pues toda la luna en esta sección consta de ataques a suscriptores que quieren probar su nueva aldea, ¿vale? O su vieja aldea, da igual, simplemente se tendrán que apuntar tal y como digo en todos los vídeos, ¿vale? Si no, también podéis verlo en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Comentaros que prueba a tu aldea ha llegado el último vídeo a los 200, un momento... 218 likes, claneros. Y ya como prometí, una vez que traspasar a los 200 likes, siempre que los traspases vamos a hacer 3 ataques, claneros. Entonces, simplemente vamos a ponerlo aquí en YouTube en random y que sepáis que vamos a atacar a 3 claneros. Así que venga, suerte a todos. Aquí estamos ya cargando los 100 comentarios en 3 páginas del vídeo. Interesante, porque tenéis 3% de posibilidades que os toquen. La verdad es que son bastantes. Y bueno, veamos a ver a quién le va a tocar. ¡Suerte! Luis Ángel, porfa, atácame. Estoy en el clan Spartak con más de 70 guerras ganadas. Mi aldea se llama Uchiha. Muy bien, pues pasemos a ver tu ataque, Luis. Bien, aquí estamos ya. Perfecto, veamos. Ya veis que lleva un ejército bastante poderoso. Le vamos a hacer 3 a 3 ya seguramente. Y la verdad es que la base está muy muy guapa, porque tiene muchas zonas abiertas en el centro de la base y puede haber muchas bombas. Pero bueno, nosotros creo que no vamos a pillar ni una porque no vamos con tropas terrestres, vamos con aéreas. Y vamos a hacerlo a lo bestia ahí entrando. Ya veo que tiene una ballesta en modo aire y tierra, pero bueno. El tema base es que lo vamos a lanzar todo ahí como una bestialidad y a ver lo que sale. Porque tengo 3 a hueso al nivel 2 y la verdad es que eso va a tanquear buenísimo. Ya veréis, ya veréis. Bien, bueno, buena base. Tienes que pegar todo el edificio a la muralla, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar a tope. 1, 2, 3 y metemos por aquí unos cuantos globillos, ¿vale? Vamos a meter unos más y aquí el castillo del clan. Vamos a meter ya el rey y la reina y vamos a meter por aquí unos de rabia ahí a tope. Bien, se acaba de cargar un sabueso de lava la reina y ahí va, todos los globos ahí a tope. Vamos a lanzar los virillos por aquí. Vamos a meter el rey al centro que con los rompemuros ahí a tope. Vamos a congelar aquí las dos cohetes de defensa y vamos a meter otra rabia aquí ahí a tope. Bien. Perfecto, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos a lanzar por esta zona los globos que nos han quedado. Ahí va, vamos a darle a la habilidad de la reina. Y aquí vamos a tope. Esto es fabuloso. La verdad es que hemos hecho un ataque bastante malo porque hemos soltado ahí todo como quien no quiere la cosa y la reina se está encargando de hacer pedazos todos los globos y el rey ahí pasa olímpicamente de la reina. La verdad es que no sé qué hace la reina. Se va a cargar al final casi todos los globos pero bueno, ahí vamos a tope. La reina y el rey ya se van a encargar de hacer el 100%. Muy bien, ahí los globos no le hacen ni caso a la reina y la reina. Ahí se ha quedado con esa vida de la salpicadura que hacen los globos. La verdad es que vamos a utilizar la habilidad del rey ya, ahí a tope. No ha quedado solo un hechizo de congelación y esto está ya completado. He llevado un ejército bastante poderoso para la base que tenía pero ya veis que tenía los antiaéreos en el centro. Bien, ahí está la reina. Acaba de salir una trampita de esqueletos. Y ahí va. Creo que su reina va a matar a mi reina si no llega a tiempo el rey. Ahí están las bombas, perfectas las bombas como las tienes. Y venga, ahí estamos. Y uff, se han matado las dos en el mismo instante. En el último tiro de cada ballesta se han hecho pedacitos. Y bueno, ahí tengo mi rey a tope y ya quedan solo tres edificios en 50 segundos. Aquí está el rey bárbaro ahí. Ahí están tirando los globillos al 6. Y la verdad es que menudo ataque, claneros. Ha sido un poco desastroso pero la verdad es que ha ido bastante bien. Muy bien, 100%. Y estupendo, Luis. Pasemos al siguiente. Muy bien, suelta a todos. A ver quién le va a tocar. Tiri, tiri. Epi Pairs. Edición Edison Clan. Bueno, Edison. Clan, pandilla roja y el código tal. Espero que me ataque. Claro que sí, porque te ha tocado en el sorteo. Así que venga, pasemos a ver su ataque, claneros. Y aquí ya tenemos a Edinson. Muy bien, tiene todos los antihéreos en el centro. Eso está perfecto. Con tu castillo y el clan ahí y los cuatro morteros en el centro. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a lanzar ahí los tres abuesos a tope y vamos a hacerle pedazos toda la base. No tiene ni ballestas ni nada. Esto va a ser... Cosé y cantad, claneros. Así que venga. Esta vez lo vamos a tirar todo ahí una masacre total. Lanzamos aquí los tres abuesos, todos los globos, ahí el castillo del clan también, el rey, la reina, de todo. Vamos a meter ya aquí una rabia. Acaba de salir un castillo del clan ahí a tope de arquera. Vamos a meter también los abuesos. Vamos a centrar el rey con los rompemuros y ahí vamos, ahí vamos. Vamos a meter aquí una congelación. Congelar todas las tropas y las defensas aéreas. Ahí vamos a tope. La verdad es que me quedan un montón de globos. Vamos a meter aquí la habilidad porque la torre de magos me va a hacer pedazos. Ahí vamos, ahí vamos. Me acabo de comer dos bombas ahí a tope y la verdad es que queda bastante por hacer porque me he comido dos trampas aéreas. Ahí vamos con el rey y la reina. Los ataques con globos no se hacen así, ¿vale? Simplemente nos lo estamos pasando bien, claneros, que se quede claro. Vamos a meter aquí una congelación porque si no me va a hacer pedazos vaya congelación más mal tirada, de verdad. Quiere congelar las dos torres de magos pero están muy lejos. Bueno, aquí vamos a tope. Ya veis, ahí ha caído el último mago del castillo del clan y ya falta poquísimo. Falta algo para tirar. Sí, vamos a tirar aquí, por ejemplo, las tres... Las tres arqueras que nos quedaban. Metemos la rabia en los héroes y ahí vamos, ahí vamos. Ahí a tope. Ya está, ya con los héroes 30 y 35 lo hacemos todo a pedazos. Vamos a ver si en el último ataque nos sale una aldea con bajo nivel y podemos utilizar solo los héroes y le damos ahí muchísima caña. Muy bien. Edinson, ahí vamos a tope. Usamos la habilidad del rey, usamos la habilidad de la reina, ya un 94%. Quedan tres edificios, dos edificios y ya está hecho. Oclaneros, 100% y nos queda solo el ayuntamiento que lo tenemos en una esquina. Muy bien por tener el ayuntamiento en una esquina. Edinson. Por ahí van los cachorrillos de lava. Qué guapos están ahí. Están tan graciosos, graciosos, ¿eh, claneros? Y bueno, ahí están tardando bastante en llegar. A ver si me como alguna bomba gigante. Pues no, una trampa de salto. Bueno, una trampa con muelle porque ahora han cambiado los nombres de muchísimos edificios. Bien, ahí está. 99% y 100%. Perfecto, claneros. Bien, os deseo suerte a todos. Pasemos ya al tercer ataque. Os comunico también que ya que estamos, si llega a 300 me gusta, vale, el vídeo o cuando llegue algún vídeo de prueba a tu aldea. Haremos cuatro ataques, claneros, y tendréis más porcentaje de que os toque. Así que bueno, suerte a todos. Y veamos a ver. Simón Safrazaim. Bueno, Safrazaim. Bueno, está en el clan Warfare Top. Muy bien, pues pasemos a ver su ataque. Y aquí estamos con la aldea de Simón, ahí a tope. Aquí sí que vamos a hacer un ataque con globos perfecto, ¿vale, claneros? Para que veáis cómo se ataca con globos. De todas maneras, ya subiré un ataque en guerra con globos y veréis cómo se hace, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tumbar los antiaéreos, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lanzamos simplemente un sabueso y unos globitos. Perfecto. Y metemos una rabia aquí a tope que vaya a cargarse ya la defensa aérea esa, ¿vale? Una vez que se cargue la defensa aérea esa ya tenemos esta zona abierta y no tenemos ninguna dificultad, ¿vale? Perfecto. Ahí están los globos a tope. Y el sabueso, ya que se ha ido para la otra zona vamos a tirar otro sabueso aquí y otro globillo más, ¿vale? Ahí, perfecto. Y ya metemos otra rabia como hemos hecho arriba, ¿vale? Y arriba, pues para que esto se quede la zona libre metemos el rey y la reina y unos rompemuros para guiar al rey, ¿vale? Entonces lo estamos haciendo cojonudamente bien. Ahí estamos. Ya pronto vamos a tirar esa defensa aérea. La verdad es que se me ha acelerado el sabueso ese y ya va por ahí. Perfecto. Ahí el sabueso ahí haciendo de tanque con la defensa aérea y ya va a caer la defensa aérea en breve. Bien, acaba de caer la defensa aérea. El sabueso ahí se ha quedado un poco pillado. Y ya está. Con esto ya hemos terminado. Vamos a meterle ahí una rabia porque como veis, haciendo bien las cosas nos han sobrado seis globos. Los trece esbirros porque los sabuesos... Bueno, los cachorrillos de lava están por ahí. Como no tiene reina arquera pues ya no le queda mucho que hacer. El rey no puede hacer nada y seguramente muera con la salpicadura de los globos. A ver... No. Pero mirad qué casualidad. Se ha puesto un globo a darle y también el sabueso de lava. ¡Qué gracia! Y bueno, ya por abajo pues para darle esto más rapidez habilidad de los dos héroes ahí a tope. Acabamos de tumbar ya el... Bueno, acabamos de matar el rey. Y aquí estamos. Como veis, nos han sobrado muchísimos. Nos han sobrado el castillo y el clan que llevo siete globos. Seis globos. Un sabueso. Las dos congelaciones. Y bueno, un 100%. Habéis visto ya cómo se ataca con globos, ¿vale? Los otros dos ataques simplemente era para reírnos un poco, clanero y pasarlo súper bien como lo hacemos todos los días. Y bueno, ya sabéis. Pasemos a los pasos que hay que seguir para apuntarse a prueba actualidad. Son muy sencillos. Primero tienes que darle me gusta al vídeo, ¿vale, clanero? Después, por supuesto, estar suscrito al canal porque nos lo pasamos súper bien y quiero que te rías mucho. Y también dejar un comentario con el nombre de tu clan, ¿vale? El nombre de tu aldea y al ser posible el código de tu clan, clanero, así no tendremos pérdida y te encontraremos y te atacaremos si te toca en el sorteo, ¿vale? También lo tengo en la descripción del vídeo los pasos y por favor, si el lunes no... Bueno, os podéis apuntar pero puede que no os toque porque no entréis en el sorteo. Entonces, clanero, espero que os haya gustado mucho, ¿vale? y como siempre ¡A por todas!